¿Dónde está bañándose la perra? ¿Dónde vas? ¿En la lavadora? ¿Vision? ¿Qué me lo digas? Oye, Amita, esto... Para ver si baño yo la perrita. Para ver si le he hecho una jugadita. Que le huele ya feo. Está acá acostado y se me monta la perrita y huele feito ya. Y hagan, por favor, entonces ya que baña la perra. Bañame el perro también. Lo daña mi perro, está muy caro, mano. Uy, mija, pero... No, es que yo no la puedo bañar porque es que a mí la fuerza tiene mucha fuerza el perro. Sí, llega esa platica también en ellos, Dios mío. No, pero si es que lo baño a él y no más lo bañé a la perra. Pero me daño primero a la perra. Está bañando el perro entonces. ¿A quién la van a bañar? ¿A quién la van a bañar? ¿A quién la van a bañar? ¿A quién? Oigan, estén tranquilos. Ningún animal salió en la cima en ese video. Solo yo. ¡Ahí te voy, San Pedro! No, 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 no. ¿Candy? ¡Candy! Carlos, ¿Candy, dónde están? ¿Por qué? Es que yo la escucho chillar, ¿pero dónde están? Está por la que la estoy bañando. Por eso. ¿Qué pasa? ¿A dónde está bañándose la perra? ¿Dónde más? ¿En la lavadora? ¿Entonces en dónde la va a lavar? Uy, Carlos, ¿cómo se le ocurre usar la mierda de esa mano? ¿Por qué? ¡Puta, saque la perra de ahí! ¿Por qué? ¡Saca la perra de ahí! ¡No ocurre que va a dejar la perra ahí! ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¡Uy, para ir a la comaza, mi hijo de la puta! ¡Corre! ¡Uy, Carlos! ¡Eh! ¡No me jodas! ¿Entonces en dónde bañan la perrita? ¿En dónde? ¿En dónde? ¡Maricón! ¿Entonces en dónde se bañan? ¡Hola! ¿Y no bañan ahí? ¿Qué tal? ¿Ah? ¡Uy, no, Carlos, si usted tiene ya la mente! ¡Uy, no! ¿Ah? ¿Qué? ¿Eh? ¡Uy, no, Carlos! ¡Pero, si usted vejo que la...! ¡Tiene oficio, un parro, tiene oficio, huevo! ¡No tiene oficio! ¡Pendejo! ¡Pero si usted vejo que la bañan, que la podía bañar! ¡Pero tú no le la va a bañar, Maricón! ¿Y entonces dónde se bañan? ¡Bayan al baño, con el lavadero! ¿Y, Andrés, para qué es esto? ¡Pero, por favor! ¡La ropa, señora! ¡Pero, joder, para dar la ropa! ¡Mis, papá de la garcera, usted está bien, hermano! ¡Usted sí, como! ¡Mis, claro, sinceramente! ¡Yo no sé si vos que usted está teniendo un j***o golpe en la cabeza cuando está, chiquito parro! ¡Pero, ¿por qué? ¡Si igual no le pasó nada, mire! ¡Ven, mírela! ¡Está bien! ¡Pero, ¿cómo le ocurre que la va a meter a la lavadora? ¡Pues, vito, para que sea rápido! ¡Eso es para qué! ¡Eso es porque no le va a usar la ropa en el lavadero! ¡Eso es que es pendejo, hermano! ¡La ropa siente! ¡La perra sí siente! ¡¿Cómo le ocurre que la va a poner a dar vueltas ahí, pendejo? ¿Eso es un j***o, ¿para qué se inventan tantas bañas y no lo pueden utilizar? ¡Esa, si ella cabria ahí! ¡Alguevón! ¡Pero ya cabria ahí! ¡No, pues entonces vamos a buscar una h***a lavadora de gratototas! ¡Los meto a usted ahí a ver! ¿Qué bobo o qué? ¡Tú todavía no habías que hacerle favore, pero no es capaz de dañar el h***o! ¡Pues no lo vas a dar a mí ahora! ¿Cómo le ocurre que a eso es una h***a de esas? ¿Cómo le ocurre a usted no dañar a los perritos? ¡Pero no así! ¿Y qué tiene de mano? ¿Y cuál es algo? ¿Es una mente de huertas? ¡Uy, se va a meter! ¡Ameta la mano usted ahí y lo ponga a trabajar a ver! o la meto en el cabal a la en mi baletico como de locura mierda de estas carros y tu oficio mejor pendejo